¿Cómo estás? ¿Te dejaste barba? Pero es veraniego. Es veraniego nada más. Te queda bien, ¿eh? O sea, podés dejarlo, no hay problema. Quiero saber lo siguiente. ¿Este plan económico, o estas medidas económicas, van a parar la inflación o no? La respuesta es que no. La verdad es que no. Ah, qué lindo. Lo hemos visto muchas veces. A mí me dijo así, muy alejado. Pero mirá, el problema... Yo quiero que me mientan, por lo menos. No, pero yo quiero eliminar la inflación. Pero hay que entender... Lo que pasa es que cada vez que hablamos de eliminar la inflación, me saltan y no me dejan terminar las expresiones. Es como que les cuesta muchas veces a la gente tratar de emprender los problemas. La inflación es un fenómeno que significa robar, sobre todo, a los más pobres. Sí. Y se sabe cómo eliminarla. Hay 190 países en el mundo que no tienen inflación. Argentina está en el podio. Estamos en el tercer lugar de inflación mundial. Número uno está Zimbabue, que es un país que tiene una hiperinflación fenomenal, les ha tenido guerras civiles, es un desastre total. Sí. Segundo, es un país de socialismo del siglo XXI, que es Venezuela. Entonces, eso genera también una hiperinflación, una inflación pero fenomenal. Nosotros estamos terceros. Pero Venezuela es más por el aislamiento que la sometieron. No, de ninguna manera. La inflación es exclusivamente un fenómeno monetario que se produce por la decisión del gobierno. No, no es monetario. A mí no te puedo dejar de hablar. El año pasado, no lo voy a dejar de hablar. No, pero yo lo que digo, el año pasado la Argentina no emitió y tuvimos 54% de inflación. No es así. Argentina emitió mucho, mirá las cifras para saber que son altas, pero además la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, de demanda y oferta monetaria. En diciembre se emitió muchísimo. Pero en diciembre hay un aumento temporario de la demanda de dinero. Y por eso la inflación fue de solo el 5%. O sea, enorme inflación hemos tenido. Pero una enorme emisión monetaria también. Con lo cual, acá tenemos un problema muy serio. Pero dejame terminar el razonamiento, por favor. Los argentinos saben cómo se elimina la inflación. Nosotros tenemos un promedio de 55% de inflación, o sea que este año que terminó es el promedio de inflación desde 1935. Sin embargo, tuvimos 10 años de inflación cero. Por lo tanto, sabemos cómo se elimina la inflación. Entonces la pregunta es por qué cada vez que hablamos de cuál es la solución, saltan inmediatamente y nos dicen pero eso creó desempleo. Entonces, digamos, ¿por qué la gente cree que tener inflación cero genera desempleo? Pues había un economista que hace muchos años decía eso, en la década de 50, Phillips. Y creó una curva que decía que se aumenta, que podés bajar el desempleo aumentando la inflación. Como que un poco de inflación es buena, y la verdad se ha escuchado un montón de economistas que dicen eso. Es falso. Pero es fácil de demostrar que es falso. Tenés muchísimos países... Pero dejame avanzar un segundo más. Porque es importante que la gente entienda el problema. Es falso, porque hay muchísimos países que tienen muy bajita inflación, 1,5% anual, toda Europa. Muy bajita inflación. Y tienen muy bajito desempleo algunos países y muy alto desempleo otros. Por lo tanto, la inflación cero no genera desempleo. Por ejemplo, Israel, Estados Unidos, Alemania, tienen un desempleo del 3%, 4%. Plena ocupación tienen. Estados Unidos también tiene ocupación plena. Exactamente, porque 3,6% es plena ocupación. De hecho, están preocupados porque es demasiado bajo. En Estados Unidos, llegás hoy y mañana tenés laburo. Entonces, fíjate algunas falacias... Legal o ilegal, no importa. Fíjate algunas falacias, chiche, que nos ocurren. La gente dice que si bajás la inflación, aumentás el desempleo. Otra falacia es decir, si aumentás la tecnología, aumentás el desempleo. Los 3 países que te mencioné, son países que están en la avanzada del cambio tecnológico. En la frontera del cambio tecnológico. Israel, Alemania, Estados Unidos. En cambio, tenés países con alto desempleo. Por ejemplo, el caso de España. ¿Cuál es el problema? Y acá vamos a empezar los problemas, porque ahora voy a preguntar las soluciones que les van a gustar. Pero no tienen inflación, pero no tienen inflación en España. No tienen inflación, exactamente. No tienen inflación, pero tienen... Es decir, lo primero que demostramos es, la inflación cero no genera desempleo. Si aceptás eso, cada uno que te diga lo contrario, por favor, frenalo. Y decirle, no, mirá que Che Barney dice que no. Bueno, decirle, por favor, no es así. Entonces, el segundo tema es, la tecnología no genera desempleo. ¿Ok? Porque los países que están en la frontera del avance tecnológico, tampoco generan desempleo. ¿Y qué es lo que genera la inflación? La inflación la genera el Banco Central exclusivamente. Pero vos sos lo que odia al Banco Central. No, no es que odie al Banco Central, es una demostración fáctica. Desde 1935, creamos el Banco Central argentino. Pero Agustín, los países que no tienen inflación, tienen Banco Central. Los países que no tienen inflación tienen un banco... Estados Unidos tiene la Reserva Federal. Francia tiene la Reserva Federal. ¿Sabés lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. En esos países, los banqueros centrales son más cautos que en Argentina. Primer punto. Pero ellos saben que ellos son los que manejan la inflación. ¿Más cautos o más patriotas? Bueno, no lo sé, pero más cautos por lo menos. Eso te desafío. Pero lo que se sabe es perfectamente... Fíjate que en esos países, el límite de inflación que toleran es 2% anual. Si la inflación es del 2% anual, empieza a ser superior al 2% anual, los banqueros centrales enfrian la economía. ¿Ok? Entonces el límite es 2% anual. Ellos saben que ellos son los que controlan la inflación. Pero es una decisión política, no económica. Enfriar la economía. No, es una decisión económica. Ellos saben que... No, es una decisión económica y tienen una cosa muy importante que tienen separado el banco central de la decisión política. Eso es muy clave. Si yo te cambio el argumento, ¿me da bola? Si yo te digo que el problema de la inflación en la Argentina es el dólar... No, eso es absurdo. Pero disculpame, Chille, con todo el respeto, con todo el cariño que le tengo. Pero es absurdo. ¿Por qué? Porque el dólar está siempre en el mismo lugar. O sea, y todos los países... Pero cada vez lo tenemos más lejos. ¿Cómo? Cada vez lo tenemos más lejos. No, nosotros lo que... Los políticos argentinos te alejan el dólar porque, por ejemplo, te ponen un impuesto del 30%. Y ese impuesto del 30% para comprar dólares no es que afecta a los más ricos. Para nada. Al que más afecta es a los más pobres. Por ejemplo, a los que trabajan en la construcción, los que trabajan en el servicio doméstico, los bolivianos, los paraguayos que viven en la Argentina y tienen que mandar plata a sus chicos que por ahí están en otro país. Conocés un montón de estos casos. Yo conozco un montón. Pero, ¿me permite una pregunta? No voy a nombrar qué entidad, pero le aclaro que no es kirchnerista ni peronista ni populista. Ante la pregunta de cómo Estados Unidos estaba tan bien, y es muy rústico lo que voy a decir, nos decían, bueno, Estados Unidos no tiene problema con el dólar porque el dólar lo fabrican ellos. Y me lo dijo un economista que respeto muchísimo. ¿Hasta dónde es cierto? Si vos lo respetes no quiere decir que sea bueno. Son dos análisis completamente diferentes. ¿Pero tiene asidero? No. En Argentina el problema es Argentina. No busquemos los problemas afuera. No, el problema es argentino. Es un problema que es el que decía Silvia. El problema nuestro es cultural. Son las ideas. Lo que pasa es que tenemos ciertas falacias que se repiten permanentemente y no nos detenemos a analizarlas. Entonces, cada vez que mostramos cuál es la solución para la inflación, saltan esas falacias de nuevo. Permanentemente. Yo he ido montones de veces a la televisión. Siempre son las mismas falacias. Se sabe cómo se elimina la inflación. Si no te gusta la convertibilidad, porque no podés ni nombrar la palabra porque inmediatamente todo el mundo te salta a la yugular, podés dolarizar, también te salta a la yugular, o podés hacer unas políticas de Banco Central austera como hizo en Brasil Arminio Fraga y mató la inflación en Brasil. Pero Brasil no usa dólares. Claro. Porque mató la inflación. Es al revés. Pero nosotros tenemos todo realizado. Pero obviamente... Pero vos no me das bola. Dame bola un segundo. Yo te escucho con mucha atención. Yo tu argumento lo conozco. Yo voy a decir lo siguiente. En la Argentina todo es dólar. ¿Pero por qué? Porque no tenemos moneda. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? La propiedad está realizada. No es que no tenemos moneda. Pero fíjate, Chiche, no es que no tenemos moneda. Tenemos una moneda falsificada por los políticos. Permanentemente falsificada. Pero no vinieron de otro planeta. Los economistas, los políticos, los dirigentes sindicales, los periodistas, somos argentinos. Sí, pero estamos en un bucle. Una más, una más. En algún momento de la ciencia ficción, ¿un dólar llegó a valer un peso? Totalmente. Y no era ficción. Era totalmente real. La convertibilidad puede funcionar y podía haberse mantenido hasta el día de hoy. Lo que pasa es que no salimos a tiempo. Había que haber salido a tiempo. Fíjate, porque no había que haber salido jamás. Argentina estaría muchísimo mejor con la convertibilidad, pero muchísimo mejor que hoy. Era un peso un dólar y hoy es 80 pesos un dólar. Mejor que hoy, seguro. Estaríamos muchísimo mejor que hoy. Es lo que dejó Macri. Porque hay que comprender, por eso, Chiche, es muy importante, es muy importante. Hay que eliminar la inflación. Después hablemos de todos los otros problemas. Pero eliminemos la inflación. Pero más allá de la cuestión filosófica, este plan no contempla parar la inflación. Según tu criterio, no va a parar la inflación. El plan actual es un plan típico que hemos tenido un montón de veces en Argentina, donde lo que hacen es poner cepos cambiarios, que no lo hizo este gobierno, lo empezó el anterior, que después le ponen cepos a los precios, que no lo empezó este gobierno, lo empezó el anterior también. Es decir, no hay una diferencia, son los mismos planos. Y ahora simplemente, cuando vas avanzando un poco más, le ponen cada vez más cepos, cada vez más controles a los precios y a los salarios. Las paritarias van a tratar de postergarlas, de frenarlas, de ver cómo no las siguen a la inflación. No las llevan, hace tiempo. Van a tratar de hacer que no sigan a la inflación, porque ellos creen que eso es lo que produce inflación. Creen que la inflación es un fenómeno multicausal. No lo es. La inflación tiene un único fenómeno monetario. No es otra cosa. Pero el año pasado no se emitió. Sí se emitió y mucho. No se emitió. Se emitió muchísimo. Se emitió indirectamente, no solamente moneda. No, no, primero porque tenías las Lelix. Las Lelix, todo el mundo sabe que es emisión futura, porque no las podían pagar. Pero segundo, porque desde las elecciones para acá, el aumento de la emisión fue fenomenal. Fue un periodo muy cortito de tiempo de no emisión. Y ese periodo cortito de tiempo de no emisión, vos sabés que hay una cosa que cualquier economista sabe, que hay un rezago en el tiempo entre que vos producís un efecto monetario en el Banco Central hasta que le llega a la gente. Eso es economía 101, o sea, pero no pretendo que lo comprendan aquí, pero sí, digamos, porque es para economistas. Lo que está claro es que hay un aumento de la emisión fenomenal. Si me da la emisión de los últimos 10 años, es más o menos exactamente igual a la inflación de los últimos 10 años. ¿Vos coincidís con eso, Héctor? No entiendo mucho de macroeconomía. No, yo nada. Quedate tranquilo. Diría que no. No, pero sí coincido y mi vivencia y mi experiencia empírica es que en la convertibilidad logramos 10 años de estabilidad que a los 3 años generaron, por lo menos en lo que es lo más competitivo de la economía argentina, que es el sector agroindustrial, un despegue fenomenal. Estábamos produciendo 45 millones de toneladas, llegamos ahora porque después hubo inercia. Pero es cierto que hubo desocupación. No, no, yo creo que hubo... ¿El fenómeno pasa por otro lado de la desocupación en los 90? Cuando vos tenés una economía completamente desorganizada y bajás la inflación a cero, provocás un aumento de la productividad enorme y fue el inicio de la convertibilidad. Desde el 91 al 94 tuviste un salto del crecimiento fenomenal y bajaste la pobreza del 44% al 22%. O sea que fue una baja muy rápida, muy fuerte la pobreza porque eliminaste la inflación. En diciembre del 94... Pero produjiste desocupación. No, hasta ahí no, al revés. En diciembre del 94... Esperá, yo te voy a explicar lo siguiente. No, no, pero dejame... No, pero primero escúchame a mí que es importante. No, pero... Año 95. Año 95. Pero por eso te estoy diciendo... Déjame, por eso te dije, dejame avanzar. Diciembre del 94 explotó México. Fue el efecto tequila. Cuando explota México en el efecto tequila, entonces se produce un doble fenómeno en Argentina. Por un lado, habíamos hecho las privatizaciones y se le habían dado una indemnización a la gente que eran cerca de 500.000 personas que pasaron al sector privado. Pero que en lugar de entrar al proceso productivo normal, ¿se acuerdan que hubo un boom de canchas de pádel tenis, de yogur tang, de pollo, videoclubes? Y cuando vino el efecto tequila, se produjo ese desajuste fenomenal. Y nos provocó un aumento del desempleo ese año que fue el 18%. Y de ahí empezó a bajar rápidamente el año que viene, al año siguiente, en el 95, y ya estábamos en el 12% en el 96. Eso es así. Vino un aumento fuerte del desempleo y ya empezaba a bajar fuertemente. O sea que funcionaba muy bien el sistema. Mirá, pero la destrucción del aparato productivo... No, 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 pero yo te voy a explicar lo siguiente. Ese proceso que vos ves, lo ves vos. Yo tengo otra información. Año 95. No, no, eso es así. Año 95. Nosotros teníamos un programa de radio en la mañana muy temprano y teníamos muchas horas de radio. Teníamos visitas guiadas de estudiantes. Era pleno efecto tequila, sí, estoy de acuerdo. Venían los estudiantes y yo empecé a hacer mi propia cuesta. ¿De qué trabaja tu viejo? La mitad de los estudiantes, los padres estaban desocupados. Bueno, fíjate lo que pasó ahí. Esos padres desocupados todavía están en la lista de... Vamos al fondo del problema. Están en la lista, son abuelos ahora, abuelos desocupados, de hijos desocupados y de nietos desocupados. Totalmente, Chiche, dejame ir al fondo del problema. Cuando vino ese tema, y estábamos en ese momento, a la Argentina llegó Arthur Laffer y le dijo algo a Cavallo, que era ministro, le dijo algo muy importante. Hacé cualquier cosa excepto subir impuestos. ¿Qué hizo Cavallo? Cavallo hizo un plan con el Fondo Monetario Internacional, como ahora, y el Fondo Monetario Internacional, como ahora, le dijo suban impuestos. Entonces subieron los impuestos. Cuando vos subís los impuestos, matás al sector productivo. Entonces hay que entender cuál es el origen del problema y cuál es la solución. El problema son los impuestos, son las regulaciones, es la falta de flexibilidad laboral, es la falta de tener una moneda sana. A ver, pero Silvia, ¿qué? Esperá un segundo. Pero por supuesto, es que yo lo que estoy hablando es por los seres humanos. Quiero escuchar a Silvia. Todo lo que hago es por los seres humanos. Vale, Silvia, a ver, ¿cuándo? Cuando fue el uno a uno, a ver, yo tampoco voy a hablar de macroeconomía, voy a hablar de la parte más empírica, pero de lo que... Vendimos las joyas, vendimos, entregamos una parte de todo lo que es nuestros recursos naturales, destruimos la industria. A ver, Menem terminó de hacer... Menem terminó de consolidar lo que había empezado a hacer la dictadura militar. Pero Silvia, ¿vos crees que eso fue la convertibilidad? Creo que eso fue cabalo, si algo fue cabalo, fue la cara visible de ese proyecto económico. Entonces creo que hay que rediscutir en qué país queremos vivir. Fijate que ese es el problema. Cuando nosotros tratamos de definir cómo se elimina la inflación, saltan otros problemas y se lo achacan, por ejemplo, a la convertibilidad. Y no quieren analizar el tema... Pero que fue un efecto... No, no, pero... Los 500.000 laburos que se perdieron. Pero perdón, hay que entender de dónde surgen. Porque si no de dónde surgen, no tiene nada que ver. Lo que acabamos de definir, fíjate que hace muy poquitito, pensé que se había comprendido, pero no se comprende, la inflación cero no tiene nada que ver con el desempleo. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Hay muchos países con inflación baja y la convertibilidad es una medida para eliminar la inflación y dejar de robar a los pobres. Eso funciona así impecablemente. Pero ¿por qué no podemos generar trabajo en Argentina? ¿Por qué no podemos generar trabajo? Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Por qué Argentina no genera trabajo? ¿Por qué? Yo te digo por qué no genera trabajo en Argentina. Si me escuchan. Es muy simple por qué no genera trabajo. Tratá de abrir un emprendimiento en la matanza. Vos necesitas un arquitecto que te aparativite en los planos. Necesitas una persona, necesitas un abogado. Es así. No necesito nada. Si yo tengo el mercado, no necesito nada. Necesitas todo eso. Necesitas tener... No, no, no necesito nada. ¿Vos querés hacer un emprendimiento? Empezarás ahí, te necesitas un abogado. Necesitas 180 días. Agustín Echevarne, mi querido profesor Echevarne. Necesitas más de 100 días. Vos tenés muchos libros. Yo tengo mucha calle. Yo te explico lo siguiente. Pero, Luis Juan, yo voy a la matanza por la hora antes más que vos. ¿Vos querés fabricar algo? Yo no te libero de arquitecto, te libero de papel, te libero de todo. Empiezo a facturar con el usar eso. No. Cuando vos no estás en regla, justamente tenés mercado informal. El mercado informal... La fábrica que trabaja para asalada son fábricas ilegales, muchas de ellas. Las fábricas ilegales... Trabaja para asalada. Y si no hiciera asalada, la gente en la calle... Las fábricas ilegales... Por ejemplo, en Isidro Casanova estuve el otro día con una persona que fabrica, que además es el campeón de tejo, el domingo estuvimos. Es el fenomenal campeón de tejo, Copeteli, que es el que hace las imprentas. Es extraordinario como trabaja. Cuando charlas con él, ¿entendés...? ¿Campión de qué? De tejo. 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 Sí, tiene una cantidad de trofeos impresionantes. Pero fíjate lo que es la cosa. Cuando vos querés iniciar un emprendimiento, tenés que iniciarlo de manera informal. Sí. Cuando lo iniciás de manera informal, ¿qué significa? Que tenés tantas regulaciones que no las podés cumplir. En cambio, esa misma persona, hace 100 años atrás, empezaba su emprendimiento y era formal. Se compraba una estampilla en el correo, la pegaba en la ventana y ya tenía su empresa. Formal. Es una diferencia enorme entre estar en la formalidad o en la informalidad. Si estás en la informalidad, no tenés crédito. Si estás en la formalidad, podés tener crédito. Si no tenés crédito, no podés comprar una máquina y no podés aumentar tu productividad y no podés salir de la pobreza. Entonces, cuando vos condenás a la gente a la informalidad, la estás condenando a la pobreza. Está bien, pero déjeme intervenir. Yo no quise ser irrespetuoso cuando dije, hablemos de seres humanos. Linkeo con lo que dice Helmut y digo, el que en los 90 perdió los trabajos, perdió su trabajo. Por supuesto. Es como, déjeme cerrar la idea, es como el habitante de Hiroshima que usted va y le dice, la energía atómica es barba. No, mirá, a mí me fue bastante mal con eso. ¿Se entiende la ironía? Sí, estoy de acuerdo. Porque le cierro con esto. Segba no debió ser privatizada y lo decían los ingenieros que estaban trabajando porque era una empresa que rendía perfectamente. Uy, volvimos con el canal de Volver. De hecho... Volvimos con el canal de Volver. Ahora, mirá, la Sigma. La gente no sabe qué es Sigma. Es la electricidad. Pero digamos... Entonces, no hablemos de los 90. No, pero no hablemos de los 90. Me parece bien hablar para adelante. Me parece bueno hablar para adelante. Hablamos para adelante, porque eso es importantísimo. ¿Qué hacemos hoy? Hoy tenemos una situación muy compleja en Argentina. Tenemos un programa que hasta acá es lo mismo que hemos visto siempre y no va a funcionar y va a fracasar. Entonces, tenemos que ver cómo se complementa lo que se está haciendo porque hay muchas cosas que obviamente hay que hacer en la urgencia, que Silvia mencionó algunas y demás que hay que estar en la urgencia, obviamente. Pero no solucionan la Argentina. De ninguna manera soluciona la Argentina. Para solucionar la Argentina necesitás muchísimo más trabajo blanco. Necesitás crear 3 millones de empleos blancos en los próximos 4 años. Si vos tenés... Yo te genero una empresa en media hora. ¿Cómo? En media hora abro una empresa. ¿En dónde? En cualquier lugar en la Argentina. No, en blanco no. Lo quiero en blanco, en lago negro. Entonces, no me escuchás. El problema es que no me escuchás, Chiche. Sí, yo te escucho. Escuchame entonces lo que te estoy diciendo. Pero vos la... Yo para arrancarla, como no tengo otra manera de arrancarla. Escuchame lo que te estoy diciendo. Arranco negro. Si vos no... Escuchame lo que te estoy diciendo, por favor. Sí. Si abrís una empresa en negro, no tenés acceso al crédito ni al capital. Por ejemplo, y te invito a que veas la película de Facebook. ¿Cómo se empieza Facebook? Unos chicos en la facultad empiezan una empresa. Sí. Pero esa empresa es formal. Inmediatamente. Como es una empresa formal, pueden acceder al crédito. Puede haber inversores. Pueden ir y buscar plata... Es una empresa que hizo macanas, ¿eh? Pero eso es otro tema. No, no, es lo mío. No, pero perdón. Es lo mío. Pero disculpame, no es lo mismo. Si estamos... Ese es el problema. Tratemos de hablar con racionalidad. Sí, claro, la tengo. Pero lo que me estás poniendo... Disculpame. Estamos haciendo un ejemplo de cómo se abre una empresa. No te gusta poner otra. No importa el nombre de la empresa. Agustín, lo que importa es el mecanismo. Agustín, ¿cuántas empresas hiciste vos? ¿Cómo? ¿Cuántas empresas hiciste? Varias. Varias. Yo te pido asegurar lo siguiente. Vos abrí una empresa. Ponele lo que quieras, llamar arquitecto, habilitarlo, todo. Vas a hablar cuando no te da un peso. No te da un peso. Disculpame. En los países que funcionan bien... No te da un peso. Lo que estamos viendo... Pero otros países, acá no te dan un peso. Por eso, yo quiero cambiar a Argentina. Ah, bueno. Yo quiero cambiar a Argentina y te estoy hablando de cuáles son las formas para cambiar a Argentina y crear... Yo estoy hablando de cómo se hace para cambiar a Argentina. Arranco formalmente. Voy al banco. Le digo, mirá, tengo acá el contador, tengo los papeles en regla, estos son mis libros rubricados, dame plata. Tomásela, loco. ¿Por qué? Porque la plata se la lleva al Estado. Se la lleva al Estado. Le pongo a hacer una pregunta. Se la lleva al Estado. Porque el Estado está siempre endeudado. La gente de la economía popular... Espera, espera, te dice un segundo. La gente de la economía popular que lo conoce, que lo conoce muy bien Silvia, los trabajadores de la economía popular, si se blanquean, se mueren de hambre. Porque no funciona en el sistema argentino. viven porque... Pero, precisamente, cuando aparece la economía popular es porque tenés impuestos exorbitantes y regulaciones exorbitantes. Si no, no hablaríamos jamás de ese término. Ese término es la consecuencia del fracaso de la Argentina. Una economía que funciona bien no tiene una economía popular. Ese término no existe en ningún país que funciona bien. Esa es la conclusión del fracaso argentino. Yo te hablo de la realidad. Yo te digo la realidad. Me da el mismo resultado armar una empresa en negro que en blanco. Porque ningún banco me va a apretar nada. No es así. Lo que te estoy explicando, Chiche, que vos que tratás... A ver, ¿cuál es lo que decís? Esperá, porque vuelvo te da bola. Mirá, facts, hechos. Me encanta el Google Earth. No sé si... Sí, sí. Bueno, ahora hay una función... Y tú has piloteado. Sí, pero hay una función retrospectiva. Podés ir para atrás en el tiempo viendo las imágenes de la realidad desde los satélites. Entonces, creo que podemos tener una visión esperanzadora porque hay un sector que se llama interior competitivo, la franja amarilla de la que se hablaba en las elecciones. Que si empezás, si te ubicás en los conurbanos de las ciudades del interior, Firmat, Las Parejas, Venado Tuerto, Marco Juárez, Rosario, el Gran Rosario, te vas a encontrar con que han florecido parques industriales a partir de los 90, que es una cosa fenomenal. Y lo ves creciendo... Están paradas las máquinas. No están paradas las máquinas, están a full. Chiche, están a full. ¿Y sabes por qué no avanzan más rápido? Porque la guita que genera ese sector se va. Entonces, crecerían mucho más si los productores se quedaran con sus ingresos genuinos e invirtieran más haciendo crecer más esos parques. Eso es 100% real. Mirá el río Paraná. Seguí el Paraná desde Rosario al norte y al sur. Y mirálo año por año. ¿está hablando de huevo? Pues tengo que cerrar el tema, dale. No, estaba comentando lo que a pesar de todo esto y de las fluctuaciones y podemos verlo de la convertibilidad a huevo en contra, como sea, hubo un sector que creció de manera consistente y es el sector agroindustrial. Bypaseó todas las calamidades económicas y siguió creciendo y siguió creciendo hasta este año y este año mismo vamos a tener otra vez una excelente cosecha que es inercia de lo que venía. Ojalá que no frenemos eso. ¿Pero qué hacen en el parque industrial ese? Ese hace, arranca desde la producción de semillas. La Argentina tiene las plantas de semillas más grandes y más importantes del mundo. Más importantes que en Estados Unidos. Ya tenemos la planta de semilla híbrida de maíz. Fabrican semillas. Fabrican semillas. Esa semilla se siembra. También se exporta parte de esa semilla que es exportación de altísimo valor agregado y de mucho conocimiento porque hay biotecnólogos, PHD, hay mucha ciencia metida en esa. Y son además profesionales de alta calidad que viven en el interior mejorando la calidad de vida de esas ciudades. Espera un segundito, a ver qué dice la familia. A ver, ponémelo. Nada, más que nada es agradecerle al Ministerio de Seguridad, bomberos, busos, todo el cuerpo que estuvo al lado nuestro y poniendo todo para encontrar a mi hermano y no hay más que eso. Lo único que tenemos la familia es agradecerle a toda la gente que estuvo conteniendo a la familia, conteniendo, buscando acá desde, te vuelvo a repetir, desde el Ministerio de Seguridad, Prefectura, bomberos, que pusieron todo el mundo. ¿Conocía la zona? ¿Sabe qué le pudo haber pasado? Mi hermano es de la zona, somos de la zona. Si te digo que puede haber pasado, no lo sabemos ni creo que ahora ya es momento para buscarlo. Te vuelvo a repetir, lo único que quería la familia era esto, agradecer las prestaciones que nos dio desde el municipio, provincia, cada una de las entidades de seguridad que se portaron de días con nosotros y con la búsqueda. Bueno, fábrica de semillas pero no todos los parques industriales son fábricas de semillas. No, 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 eso está afuera de los parques industriales, son grandes complejos que hay en Rojas, Venado Tuerto, Pergamino, ciudades claves de la pampa húmeda. Pero después viene la producción, esa semilla va al campo y ahí está el chacarero, el productor que la convierte, es decir, siembra los 20 kilos de semilla híbrida de maíz y cosecha 10 mil. Eso se procesa, se hace el alcohol del que hablábamos. ¿Cuánta gente podés ocupar con eso? Son miles y miles de puestos de trabajo y es el 40% del empleo en la Argentina. Cientos de miles de puestos de trabajo. Es el 40% del empleo en forma directa e indirecta en la Argentina. Pues si yo te digo, si vos sos un empleado de banco en, para insistir, en Marcos Juárez o en Venado Tuerto, ¿qué haces? Y recibir los depósitos de los chacareros o del fabricante de sembradoras, ¿no es cierto? Moves la guita de eso, recircula ahí. Entonces, ese empleado de banco, esa sucursal del Banco Nación que hay allí, en realidad pertenece a la cadena agroindustrial, vive de eso. el camionero. Las fábricas de neumáticos en la Argentina ni saben que exportan millones de dólares en neumáticos. ¿Cómo? Y gastándolas en llevar la soja al puerto. Y ahí la soja se procesa. En el viaje tiene que parar a almorzar. Hacen las cuatro comidas estos muchachos. Eso se llama derrame. Eso no se llama derrame. Es una pésima visión decir que esto funciona cuando la espuma salta, sale de la copa. No, esto difunde porque a medida que se va produciendo y sin que alguien esté ganando mucha plata para después devolver está generando cosas porque si yo tengo que sembrar necesito la semilla. Entonces toda la industria esa está ya produciendo mucho antes de que empiece lo que se diría es el derrame. Sin ánimo de me dirigerar y siguiendo su comentario. El banco de esa localidad en poco tiempo no va a tener empleados va a ser automático. Un dato al pasar. Y respecto a los empleos industriales lo dijo el otro gobierno en el último año se perdieron 170.000 empleos y la mayoría del sector industrial. Sí. Sí. Está en la acción demo. Sí, eso es cierto. La industria en el mundo va a estar despidiendo gente y va a ser reemplazada por robots. Es decir, todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer los robots y los van a hacer los algoritmos. Lo que estamos hablando de decir es, mirá, la producción es compleja, es fascinante y produce un montón de cosas alternativas. El problema que tiene la Argentina es que al sector productivo le sacan todo lo que gana. El sector del campo argentino le sacan más del 80% de lo que producen. Y sin embargo, ese sector produce alimentos para 400 millones de habitantes. Le sacan el 80% y hay hambre. ¿Qué es lo que pasa? Lo que no funciona es el Estado. Eso es lo que hay que comprender en la Argentina. Bueno, bueno, ya lo dijimos 10 veces, no estamos retirando. Gracias, Agustín. Un placer tenerse acá.